Ya hemos pasado por todas las temporadas existentes de los Power Rangers, y claro, nos habían pedido que habláramos también del material de origen, es decir, los Super Sentai. De allí a que nos diéramos a la tela de comentar un poco todos estos, desde el primero hasta el más reciente. En este video solo hablaremos de cada entrega dando un poco de info de la misma. Posteriormente realizaremos un video de curiosidades de cada una de las temporadas. Como todos sabrán, el Sentai inició en el año de 1975, comenzando con este concepto de escuadrones o grupos, el cual fue evolucionando con el tiempo, agradándose la frase Super, cuando comenzaron a aparecer los robots gigantes o mechas, en 1979. No fue hasta el año de 1992 cuando se comenzaron a hacer adaptaciones americanas, por lo cual hay muchos equipos que no conocemos, y los cuales enumeraremos a manera cronológica en el video. 1. Himitsu Sentai Go Ranger Es la primera temporada de la saga, la cual se lanzó en el año de 1975 y terminando en 1977. Contó con 84 episodios, lo cual lo convierte en la temporada del Sentai con mayor número de entregas, tras transmitirse por dos años consecutivos. 2. J. A. K. Q. de Hekitai Este Sentai lleva este nombre por las letras de las cartas de la baraja inglesa, es decir, Jack o Sota, Ace o Ass, King o Rey o Queen o Reina. Fue la segunda serie de la saga, la cual se lanzó en 1977, con un total de 35 episodios, siendo esta la temporada más corta de todas. 3. Battle Fever J Esta es la tercera temporada de la saga, lo cual se transmitió en el año de 1979, concluyendo hasta 1980. Constó de 52 episodios. En esta temporada no se usan los colores para los miembros del equipo, sino que estos representan a distintos países del mundo. Destaca que fue la primera en llamarse Super Sentai y contó con el primer robot gigante. 4. Denshi Sentai Denshi Man Es la cuarta temporada del Super Sentai y se lanzó en 1980, concluyendo en 1981, contando con 51 episodios. La temática del equipo era la de electricidad. 5. Taiyo Sentai Son Volkan Es la quinta temporada del Super Sentai, la cual se lanzó en el año de 1981 y concluyendo en 1982, contando con un total de 50 episodios, siendo la única temporada del Super Sentai en ser una secuela directa de la anterior, y la única protagonizada únicamente por hombres. 6. Dai Sentai Gogol B Es la sexta entrega del Super Sentai, lanzándose en el año de 1982 y concluyendo en 1983, constando con un total de 50 episodios. El concepto principal de esta temporada era la gimnasia. 7. Kagaku Sentai Dainaman Es la séptima entrega del Super Sentai, la cual se emitió en 1983 y concluyendo en 1984, contando con 51 episodios. Es la primera temporada en ser transmitida en Estados Unidos, aunque solo se transmitieron seis episodios, con un doblaje paródico. El concepto principal era la ciencia. 8. Chondeshi Bioman Es la octava entrega del Super Sentai, la cual se transmitió en el año de 1984 y concluyó en 1985. Contó con 51 episodios y tenía como concepto principal las biopartículas. 9. Dengeki Sentai Change Man Es la novena entrega del Super Sentai, se transmitió en 1985 y concluyó en 1986, constando de 55 episodios. Su temática principal era la tierra y las criaturas mitológicas. 10. Cho Shinsei Flashman Es la décima temporada del Super Sentai, se lanzó en 1986 y concluyó en 1987, contando con 50 episodios. Esta destaca por ser la primera temporada del Super Sentai en introducir dos robots gigantes, siendo su concepto el de los abducidos. 11. Hikari Sentai Maskman Esta es la décima temporada del Super Sentai, se transmitió en 1987 y concluyó en 1988, contó con 51 episodios. Esta temporada tiene la particularidad de ser la primera en la que cada uno de los héroes tiene un robot individual para formar así uno más grande. Además, esta primera en demostrar artes marciales que no eran de Japón. Su concepto era el del ki y el aura. 12. Cho Yu Sentai Life Man Es la doceada temporada del Super Sentai, se lanzó en 1988 y concluyó en 1989, constando de 49 episodios. Esta serie se transmitió en diversos países como Francia y España, así como en Hispanoamérica, con el título de la Super Fuerza Lightman. Es la primera temporada del Super Sentai en introducir robots con formas de animales, así como la primera en incluir combinaciones de Super Robot, es decir, la combinación de dos robots gigantes en uno solo. El concepto era el de animales. 13. Kosoku Sentai Turbo Ranger Es la tercera temporada del Super Sentai, que se transmitió en 1989 y concluyó en 1990, constando de 51 episodios. Fue el segundo Super Sentai en llegar a España. Su concepto era el de autos y adolescentes. 14. Chikyu Sentai Five Man Es la catorciada temporada del Super Sentai, la cual se lanzó en 1990 y terminó en 1991, contando con 48 episodios. Su concepto principal era el de los profesores. 15. Cho Yin Sentai Jet Man Es la quinceava temporada del Super Sentai, se transmitió en 1991 y concluyó en 1992, contó con 51 episodios. Esta temporada se inspira principalmente en Gachaman, por tener un concepto de pájaros. 16. Kyoryu Sentai Tsuyu Ranger Es la dieciséisava entrega del Super Sentai, la cual se transmitió en 1992 y concluyó en 1993, contando con 50 episodios. Esta es la primera temporada del Super Sentai en ser adaptada en América, bajo el nombre de Mighty Morphin Power Rangers, utilizando el metraje de esta para crear dicho show. El concepto principal son las bestias prehistóricas. 17. Gosei Sentai Die Ranger Es la diecisieteava temporada del Super Sentai, se transmitió en 1993 y terminó en 1994, constando de 50 episodios. Como sabrán algunos elementos de esta temporada, se adaptaron para la segunda de Mighty Morphin Power Rangers, principalmente en las batallas de acción de los robots gigantes y monstruos, utilizando solamente el metraje de Kiba Ranger, el cual convirtieron en el White Ranger. El resto de trajes no fueron utilizados. El concepto principal era el de bestias mitológicas. 18. Ninja Sentai Kaku Ranger Es la dieciochava temporada del Super Sentai, la cual se transmitió en 1994 y terminó en 1995, con un total de 53 episodios. Nuevamente se reutilizó el metraje de esta temporada para la tercera de Mighty Morphin Power Rangers, así como el spin-off de Mighty Morphin Alien Rangers. El concepto era el de ninjas y shoguns. 19. Choriki Sentai O-Ranger Es la diecinueveava entrega del Super Sentai, se transmitió en 1995 y concluyó en 1996. Constó de 48 episodios. El metraje de esta temporada se lo utilizó para Pago Ranger Seo. El concepto era el del poder de Pangea. 20. Hekizo Sentai Car Ranger Es la ventiava entrega del Super Sentai, la cual se transmitió en 1996 y concluyó en 1997, constando de 48 episodios. Esta temporada autoparodiaba al Super Sentai, teniendo un fuerte tono cómico, siendo la última temporada del Super Sentai con episodios rodados en formato de película. A partir del sexto episodio, se comenzó a grabar en digital. El metraje de esta temporada se lo utilizó en Pago Rangers Turbo. El concepto principal eran los autos. 21. Denji Sentai Mega Ranger Es la veintidósava entrega del Super Sentai, se lanzó en 1997 y concluyó en 1998, constando de 51 episodios. El metraje de esta serie se utilizó en Pago Rangers en el espacio. El concepto principal eran los videojuegos. 22. Seiyu Sentai Jingaman Es la veintidósava entrega del Super Sentai, la cual se lanzó en 1998 y terminó en 1999, constando de 50 episodios. El metraje fue reutilizado en Pago Rangers La Galaxia Perdida. El concepto principal eran los animales estelares. 23. Kyukyu Sentai Go Go 5 Es la veintidósava temporada del Super Sentai, se lanzó en 1999 y concluyó en el 2000, constando de 50 episodios. El metraje de esta serie se utilizó en Pago Rangers Rescate a la Velocidad de la Luz. El concepto era el de Rescates. 24. Mirai Sentai Time Ranger Es la veinticuatroava temporada del Super Sentai, la cual se lanzó en el 2000 y concluyó en el 2001, con un total de 50 episodios. El metraje se reutilizó en Pago Rangers Fuerza del Tiempo. También en esta entrega debutó el mítico logo del Super Sentai, el cual se usa hasta la actualidad. El concepto era el de El Futuro. 25. Hyakuku Sentai Gaon Ranger Es la veinticincoava entrega del Super Sentai, la cual se estrenó en el 2001 y concluyó en el 2002, contando con 51 episodios. En esta temporada se festejó el veinticinco aniversario de la franquicia. El metraje se usó en Pago Rangers Fuerza Salvaje. El concepto era el de Animales. 26. Nipu Sentai Hurricanger Es la veintiséisava entrega del Super Sentai, la cual se estrenó en el 2002 y concluyó en el 2003, contando con 51 episodios. Con este metraje se creó Pago Rangers Tormenta Ninja. El concepto era el de Ninjas. 27. Bekuryu Sentai Ava Ranger Es la veintisieteava temporada del Super Sentai, la cual estrenó en el 2003 y terminó en el 2004. Constó de 50 episodios. El metraje se utilizó en Pago Rangers Dino Trueno. Por primera vez en la franquicia de los Pago Rangers, se transmitió el décimo episodio del Sentai Íntegro dentro de esta serie, con la justificación de ver cómo era el show japonés basado en ellos. El concepto de la temporada eran los dinosaurios. 28. Tokusu Sentai The Car Ranger Es la veintiochoava temporada del Super Sentai, la cual se transmitió en el 2004 y concluyó en el 2005, con un total de 50 episodios. El metraje se utilizó en Pago Rangers S.P.D. El concepto era el de Policías. 29. Majo Sentai Maggi Ranger Es la veintinueveava temporada del Super Sentai, la cual se estrenó en el 2005 y terminó en el 2006, con un total de 49 episodios. Fue la última entrega en producirse en el formato de TV estándar 4.3. Con el metraje se realizó Pago Rangers Fuerza Mística. El concepto era el de Magia. 30. Go Go Sentai Volkanger Es la treintava entrega del Super Sentai, la cual se transmitió en el 2006 y concluyó en el 2007, constando de 49 episodios. Fue la primera temporada en filmarse en 16.9, es decir, en alta definición. Además, se celebró el 30 aniversario de la franquicia, reuniendo a todos los equipos anteriores. El metraje se utilizó en Pago Rangers Operación Sobrecarga. El concepto era el de Aventureros. 31. Huken Sentai Geki Ranger Es la treinta y unava entrega del Super Sentai, la cual se estrenó en el 2007 y concluyó en el 2008, con un total de 49 episodios. Su metraje se utilizó en Pago Rangers Furia Animal. El concepto era el de Kung Fu y animales. 32. En Jin Sentai Go Unger Es la treinta y dosava temporada del Super Sentai, la cual se transmitió en el 2008 y concluyó en el 2009, con todo con 50 episodios. El tema musical fue interpretado por Project R y es el primer sencillo en la historia del Super Sentai en ser de los más vendidos. El metraje se utilizó en Pago Rangers RPM. El concepto era el de Autos y Animales. 33. Samurai Sentai Sin Kenger Es la treinta y tresava entrega del Super Sentai, la cual se transmitió en el 2009 y terminó en el 2010, contando con 49 episodios. Con el metraje se realizó Pago Rangers Samurai, solo que en esta ocasión también se adaptaron todos los guiones del Sentai con ligeras modificaciones. El concepto era el de Samurais. 34. Tenso Sentai Go Seiger Es la treinta y cuatroava entrega del Super Sentai, la cual se transmitió en el 2010 y concluyó en el 2011, constando de 50 episodios. Con el metraje se realizó Pago Rangers Megaforce. El concepto era el de Ángeles Celestiales. 35. Kaizoku Sentai Go Kaiger Es la treinta y cincoava temporada del Super Sentai, la cual se transmitió en el 2011 y concluyó en el 2012, con un total de 51 episodios. En esta temporada se festejaron los 35 años de existencia del Super Sentai, apareciendo reunidos desde Go Ranger hasta Go Seiger, además de otros personajes de Sentai anteriores. También se marca el récord del Guerrero 200 de la serie, el cual es el Gokai Silver. Con el metraje se realizó Pago Rangers Super Megaforce. El concepto era el de piratas y generaciones pasadas del Super Sentai. 36. Tokumi Sentai Go Busters Es la 36ava entrega del Super Sentai, la cual estrenó en el 2012 y concluyó en el 2013, contando con 50 episodios. Es la primera temporada que hace homenaje a los Pago Rangers, incluyendo términos de dicha serie, como la famosa frase It's Morphing Time, o el nombrar a los robots gigantes con el término Megasort. Irónicamente, es la primera temporada en no ser adaptada a Pago Rangers desde que inició la saga. El concepto era el de realidad virtual. 37. Yuden Sentai Kyo Ryuger Es la 37ava entrega del Super Sentai, la cual se transmitió en el 2013 y concluyó en el 2014, constando de 48 episodios. Con el metraje se creó Pago Rangers Dino Charge. El concepto era el de dinosaurios y baterías recargables. 38. Recha Sentai 2 Kuger Es la 38ava temporada del Super Sentai, la cual se transmitió en el 2014 y terminó en el 2015, constando de 47 episodios. Esta entrega fue descartada inmediatamente por Saban para su adaptación a Pago Rangers, y es que los trajes le parecieron simplemente feos. Aún así, elementos de esta serie serán usados para la temporada del 2018. El concepto era el de trenes. 39. Shuriken Sentai Ni Ninger Es la 39ava temporada del Super Sentai, la cual se transmitió en el 2015 y concluyó en el 2016, constando de 47 episodios. Es la tercera entrega en contar con conceptos de ninjas. Su metraje se utilizó en Pago Rangers Ninja Steel. 40. Dogutsu Sentai Siu Ogre Es la 40ava entrega del Super Sentai, la cual se transmitió en el 2016 y concluyó en el 2017, contando con 48 episodios. En esta temporada se festejó el 40 aniversario del Super Sentai y el 15 aniversario desde Gaon Ranger, por lo cual se utiliza una temática similar, es decir, de animales. El concepto era el de animales y cubos. 41. Uchu Sentai Kyuu Ranger Es la 41ava entrega del Super Sentai, la cual inició transmisiones el 12 de febrero del 2017, estando actualmente al aire. Por ahora no se sabe si esta temporada será adaptada a los Power Rangers, aunque cuide el rumor de que así será en el 2019. 42. Hasta ahora son todas las temporadas existentes del Super Sentai. Ya estaremos hablando de sus respectivas curiosidades y detalles en su video específico por entrega. Ayuda al canal compartiendo este video, eso se agradece. Por esta ocasión es todo, nos vemos en la próxima entrega. Por esta ocasión es todo, nos vemos en la próxima entrega.